buenos días buenas tardes buenas noches en función del día de la hora del país donde me estás escuchando yo soy mónica corchado soy la directora y creadora del instituto doc coaching aquí y creadora de la academia online también doc coaching y autor de la saga desafía la reactividad saga que se compone de tres libros libro 1 libro 2 hoy hoy libro 3 y el diario de los de los paseos con mi perro el registro de reactividad canina que está de promoción también junto con el pack que lo tienes en la página de la reactividad puntocom cada libro viene acompañado de vídeos que acompañan de una manera audiovisual la información que vas a encontrar en los libros y esta es una saga una trilogía de reactividad donde abarca todo lo que tiene que ver con la reactividad todo lo que tiene que ver con la gestión emocional las emociones de sí mismas las tuyas las humanas las caninas todo el tema del estrés un canino y humano los miedos el olfato y todo absolutamente todo lo que engloba la reactividad y sobre eso vamos a hablar hoy pero de una manera diferente veréis hay una de las de las cuestiones y es la prevención que sea más que atajar el problema deberíamos esforzarnos en prevenir la reactividad que por cierto para eso tenéis la clase de reactividad en el perro adolescente donde porque la reactividad suele empezar la gran mayoría de veces suele empezar durante la adolescencia vale pero eso eso es aparte lo que hoy quiero quiero que veamos un vídeo que que me ha salido en en tick tock y la verdad es que es interesante para que lo analicemos porque es una situación que se repite bastante será con bastante frecuencia y muchas de las causas que me encuentro cuando los perros tienen problemas de reactividad es por una mala experiencia cuando el perro es cachorro joven o entrando en la adolescencia donde tiene una mala experiencia con perros una o varias más experiencias con perros pero eso no es lo importante lo importante es que hacemos nosotros porque que pueden haber más experiencias esto no lo vamos a poder evitar jamás en la vida jamás en la mitad lo vamos a poder evitar salvo que no salgamos de casa evidentemente nunca pero eso tampoco es solución ahora bien la pregunta es que debemos hacer después de esa mala experiencia o posible mala experiencia con nuestro perro que es la que se lleva con nuestro perro como le podemos dar la vuelta para que no se quede en esta mala experiencia y quiero que veamos un vídeo vale como digo quiero que lo analicemos es un vídeo que no es de aquí es de eeuu o de por ahí porque ahora en inglés por lo cual no sé si sea eeuu reino unido o lo que sea fijaos que aquí vemos a bueno aquí en el texto y te lo explica un poco no que esta chica está de la gorra es una educadora que está trabajando con este pastor alemán joven no creo que ni que llegue a la adolescencia yo creo que este pero tiene que tener cinco o seis meses como mucho y está trabajando con él pues supongo que el quieto y todo esto y aquí viene una familia con niños pequeños y ahora vais a ver lo voy a a poner a poner de golpe vale lo voy a poner de golpe y luego lo vamos a ir analizando fijaos bastante en este vídeo porque vamos a sacar varias conclusiones que son hiper mega importantes os lo pongo y vale ahora vamos a poner otra vez pero os habéis dado cuenta creo que pasta alemán de los cinco meses no pasa es decir es un perro que está saliendo de la etapa de cachorro entrando en la juventud está que ya es 50 50 pero bueno es una etapa en la que normalmente empiezan los depende de quien lo quiera adiestrar entre comillas cuando empiezan a hacer esta faenita con ellos fijaos el primer aquí el pastor alemán está súper de lujo o sea tranquilo está bien mirando cómo viene la persona a los niños incluso seguro que se está viendo cómo viene el perro por ahí vale aquí el perro sepocacho se pone más atento pero quiero que veáis una cosa fijaos quién quién lleva el perro un niño que no tiene que tener ni siete años y fijaos qué tipo de perro es por favor vosotros que es que un niño puede llevar un perro de con con estas características estamos locos o estamos locos si ya este tipo de perros o sea un perro fuerte un perro cuando cuando pasa de x kilos es un perro que te puede tirar perfectamente con porque cuando empujan cuando estiran de la correa es que son bestias y ya un adulto lo puede tirar imaginaos un niño es que aún un niño es incapaz completamente incapaz de controlar el tirón de un perro de este tipo entonces está bien está bien que que los padres metan al niño en la responsabilidad de del paseo del perro me parece perfecto pero en estos casos yo lo que haría sería dar una correa al niño y yo le tengo puesta otra al perro donde el adulto en el otro lado sujeta la correa también de esta manera si el perro tira o le da un tirón de golpe o el niño se le cae la correa o lo que sea está el adulto al otro lado del perro controlando el perro controlando que no se escape el perro vale o que no pase lo que lo que es lo que va a pasar aquí entonces primer error garrafal dejar un perro que puede pesar perfectamente 35 kilos con una una estructura muscular brutal a un niño que no 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 tiene que tener ni los 78 años vale evidentemente el perro va directamente al pastor alemán y el niño no puede con él vale aquí fijaos que la adiestradora la profesional enseguida saca al perro de ahí vale el perro ya va acojonado porque porque este perro el otro quiere atacarlo vale no va amistoso vale y aquí la maestría o la destreza la templanza importante la templanza porque no se escucha ni un solo chillido por parte de la chica vale que coge a este perro vale le puede haber mordido el perro bueno puede ser que simplemente es muy burro pero la intención no es de saludar vale si lo hubiera querido enganchar de la boca lo hubiera enganchado desde el principio pero bueno evidentemente esto a un perro de cinco meses es una muy mala experiencia esto que se meta que que un perro de este tamaño y este peso y esta energía y esta potencia se tire encima de un perro tan joven vale aquí ya te digo aquí la chica tiene que controlar con la correa al pastor alemán y engancha al otro de la correa del collar y entonces lo mantiene alejado del pastor alemán y todo esto con tranquilidad y fíjate que aguantando a este perro el pastor alemán se queda aquí sin quedarse realmente excesivamente acojonado pero porque también por la por la manera en que la en que al final la chica maneja la situación es importante no perder los nervios es importante no gritar porque lo primero que nos sale son los gritos vale y entonces la cosa se complica entonces esta chica aguanta el perro el niño quiere coger al perro pero evidentemente no puede dejárselo solamente al niño porque si solamente se lo deja el niño pues se va a escapar otra vez y aquí viene la madre y coge al perro el pastor alemán ya se le ha dado la acogida la otra persona supongo que la que tiene la cámara de vídeo y aquí la chica vale la adiestradora habla con la chica no tengo ni puñetera idea de qué le dice porque no entiendo inglés pero lo importante no es lo que le dice a la mujer que supongo que le habría dicho lo que ha pasado y lo que y la precaución que tiene que tener vale con su perro pero es importante la templanza la calma en esos momentos porque porque lo que te interesa lo único que te interesa lo único que te importa en esos momentos es tu perro pero no para salvarlo en plan histerismo sino para que esa en un primera mala experiencia vale que puede tener un perro con esto es que fijaos que estas situaciones que se dan bastante la diferencia de que al cachorro al perro joven o al adolescente se le crea o se le fije en su cabeza que esto sea una mala experiencia va a depender no tanto de la situación no va a depender de la situación va a depender de lo que hagamos con la situación y sobre todo lo que hagamos justo después de la situación repito muchísimas veces hasta la saciedad la frase y es la pose en contra también en la saga que no es tan importante lo que pasa sino lo que hacemos justo después de lo que pasa dos perros pueden discutir un perro puede querer pelearse con otro le puede invadir muy rápido el espacio puede ser muy bruto puede pasar como esto que era un perro muy joven y el otro ha venido en plan en plan apisonado ahora y evidentemente eso puede ser una una muy mala experiencia para un perro de cuatro o cinco o seis meses vale puede ser una muy mala experiencia pero va a depender de nosotros que se quede en su cabeza fijada como mala experiencia o no por lo tanto lo más importante es mantener la calma es mantener la templanza vale y procurar fíjate que este pequeño momento estos pequeños segundos y la chica está hablando con la otra chica con la madre tal y que cual fijaos con qué calma con qué serenidad vale él explica las cosas a la a la mujer y esto no es porque no es porque es importante que ella esté tranquila porque el perro lo tiene aquí al lado y el perro constantemente está observando si nosotros nos ponemos en el histerismo en los gritos en la histeria en el cabreo en los insultos en el estrés en la frustración en la sobreexcitación como creéis que se va a quedar el perro el vuestro hablo del vuestro en el caso de que reciba la mala experiencia pues se va a quedar con la misma energía que tenéis vosotros súper nervioso excitado con miedo con dudas y a partir de ahí él va a tener en su cabeza el mensaje de que el acercamiento de otros perros es un peligro y se va a poner a la defensiva y es cuando muchos perros tiran de comportamientos reactivos porque porque como la última vez que se ha acercado un perro ha habido una tan mala experiencia ahora cada vez que veo un perro medianamente cercano el perro va a decirle al otro de una manera muy histérica muy sobreexcitada vale muy muy incluso con con ira de que no se le ocurra al otro perro acercarse a él que lo tiene lo tiene terminantemente prohibido pero eso la diferencia no está en el perro la diferencia está en qué hacemos nosotros con esta situación lo que pasa pasa vale que evidentemente lo que pasa también va a variar en gran parte el cómo termina lo que pasa va a variar de lo que nosotros hagamos esto es impepinable el cómo separamos al otro perro si lo hacemos con oye con energía con 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 ímpetu con decisión pero a la vez contemplanza lo fijaos que lo importante no es tanto la calma en sí misma la calma tiene que venir después como viene ahora con una chica en el momento en el que estamos separando los perros no tanto tiene que haber calma en palpasotismo sino templanza la templanza es hago lo que tengo que hacer sin sobreexcitarme sin enfadarme sin frustrarme sin ponerme histérica luego con firmeza contemplanza pero a la vez tranquila es decir mi emoción mi emoción no se desborda luego cuando se vaya el otro perro y piense lo que ha pasado al igual me tiemblan las piernas porque eso a mí me ha pasado también de separar una discusión separar una pelea de perros separarlo con toda la templanza del mundo y luego cuando ya ha pasado temblarte hasta las pestañas porque porque ese momento de estrés ese subidón de estrés que estás teniendo en ese momento que lo estás autocontrolando te va a salir después pero es que es mejor que te salga después a que no te salga en ese momento de histerismo que no es el mejor momento para que te salga vale entonces tener muy muy en cuenta esto ok no podemos controlar que hayan perros sueltos este perro que venían no estaba suelto vale simplemente lo llevaba un niño y frente a la potencia del perro de tirar de la correa evidentemente el niño no ha podido con él pero es que al igual la madre tampoco hubiera podido vale entonces no es cuestión de que es que los perros sueltos no es cuestión de que la persona que lleva el perro sea suelto o no sea suelto controle a su perro y a veces no se puede controlar al cien por cien depende del entorno en el que estemos entonces estas cosas van a pasar siempre han pasado pasan y pasarán toda la vida no lo podemos evitar hay cosas que no se pueden evitar igual que no puedes evitar encontrarte frente a frente en una esquina con otro perro no lo vas a poder evitar a no ser que pases a no ser que evites todas las esquinas del mundo vale o vayas con un retrovisor de un retrovisor por delante de cinco metros y para prevenir que no te venga ninguno por ninguna esquina pero no es lo habitual vale lo habitual es pues encontrarte con un perro de frente y ahí muchas veces pueden saltar la chispa y porque ese factor sorpresa ese factor susto tanto de las personas que llevan a los perros como de los propios perros a veces salta la chispa y discuten o se ponen muy reactivos vale no pasa nada no es lo que pasa lo importante no es lo que pasa siempre y cuando no haya un ataque evidentemente y una agresión violenta hablo de pues de esto de discusiones de de ímpetu de dd de ser muy bruto incluso de discutir no hablo de una agresión de querer matar a otro evidentemente sin si otro perro quiere matar al mío a ver no me voy a poner a gritar pero voy a hacer todo lo posible para salvar a mi perro y sinceramente ahí intentaré que a otro perro no le pase nada pero mí mi prioridad es mi perro mi prioridad es mi perro y va a llegar un momento en que me dé exactamente igual lo que le pasa al otro perro para salvar a mi perro vale porque de supe del otro perro se tiene que encargar su dueño no yo pero no es el caso eso ya son casos muy extremos normalmente lo que abunda son discusiones pequeñas trifulcas etcétera etcétera que son mucho ruido pero realmente de boca tiene poco insisto cuando viene un perro y avasalla a nuestro perro bien para atacarlo bien para pegar un revolcón bien porque no tienen ninguna habilidad social el otro o bien porque viene con una intención no no muy buena vale este pero no venía con ente no venía con una intención no muy buena tampoco venía en plan voy a matar al perro vale porque creo que lo hubiera podido enganchar perfectamente pero lo importante es que hacemos entonces grabaros a fuego y aprender mucho sobre el tema de autocontrol sobre el tema de gestión emocional que es todo esto lo tenéis en el libro 2 de la saga vale que completa realmente los tres son importantes porque los tres te van a completar la información pero toda la parte de gestión emocional es no es solamente para el perro de hecho primero es para nosotros y luego es para el perro porque si nosotros caemos en la isterismo como decía el perro va a caer en el miedo va a caer en el miedo y va a caer en la prevención y el perro va a prevenir con comportamientos reactivos o incluso con comportamientos agresivos para qué para porque en su cabeza está antes de que me muerda este le muerdo yo antes de que él me dé doy yo y dos veces vale y si no le doy le tengo una reacción súper exagerada para decirle al otro gritando que no se le ocurra acercarse y ahí es donde van naciendo las los comportamientos reactivos porque hay un montón de personas pero un montón de personas que me llegan de que a raíz de que un perro le revolcó le atacó le avasalló etcétera 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 a partir de ese momento ya a partir de ese momento mi perro se volvió reactivo a partir de ese momento por lo que nosotros no hemos sabido hacer que evidentemente nadie nace enseñado pero nadie nace enseñado pero todos debemos en todos debemos educarnos y no debemos educarnos no deberíamos educarnos y formarnos cuando ya han pasado las cosas deberíamos formarnos en el primer momento o antes incluso de que llegara nuestro perro a casa ese sería el primer momento el segundo momento sería desde el inicio de que el perro está en casa aunque no pase nada aunque es aunque el perro tenga un carácter fantástico y no tenga ningún problema da igual si ese no es el problema el problema es que luego pasa una cosa de estas con tu perro que es buenísimo y de repente aparecen de repente entre comillas después de eso aparecen reacciones reactivas porque no hemos hecho las cosas que teníamos que hacer y de la manera en las que teníamos que hacer cuando ha pasado un episodio de este tipo que insisto nos va a pasar y nos puede pasar en cualquier momento y no se pueden prevenir no sabes nunca ni aún estando en montaña si te va a venir un perro suelto si en ciudad hay un perro suelto si en ciudad se le escapa la correa a alguien con el perro no lo podemos evitar hay cosas que no podemos evitarlas evitar que pase no lo podemos evitar ahora evitar que es perro a partir de ahí lo asocia a una experiencia negativa eso sí que lo podemos evitar con nuestra propia gestión emocional nuestra propia gestión del momento y sabiendo que tenemos que hacer para que el perro no le dé importancia ninguna a esta experiencia vale así que nada más chicos de verdad que esto es muy importante porque esto va a diferenciar el que el perro pueda tener comportamientos reactivos o agresivos después de una mala experiencia o no vale y nuestra mente es la peor amiga que tenemos de hecho es nuestra enemiga en esos momentos porque nos cagamos de miedo incluso cuando ha pasado las cosas y tal y cual las personas tienen fijado en su cabeza esa mala experiencia y condiciona las salidas de los días siguientes de los meses siguientes de los años siguientes y condiciona las relaciones de su perro con otros perros pero muchas veces no por el perro sino porque nosotros tenemos tanto miedo por aquella mala experiencia que evidentemente al perro le estamos dando el mensaje justamente contrario al que deberíamos darle que es el que no pasa nada porque no todos los perros son iguales el hecho de que venga un perro sobre excitado o frustrado con cabreo con problemas de agresividad o lo que sea no significa que todos los perros tengan problemas entonces fijaos esto en vuestra cabeza tenerlo muy en cuenta y formaros en ese sentido no esperéis a que pase tenéis que saber lo que hay que hacer antes de que pase para que cuando os pase que todos tenemos muchas papeletas de que nos pase cuando nos pase sepamos que hacer no después después quitarle esa mala experiencia al perro quitarle eso va a costar diez veces más en esfuerzo en energía en economía en todo en estrés para el perro en estrés para vosotros va a costar mucho más entonces no cuesta tanto si cada uno de vosotros y cada uno de nosotros aprendemos que debemos hacer vale esta educadora esta adiestradora ¿por qué lo hace así? esto lo llevamos muy innato nosotros los que nos dedicamos al mundo del perro actuar con esa templanza ¿pero por qué? ¿porque somos mejores? no porque lo hemos tenido que hacer muchísimas veces vemos la consecuencia que tiene el efecto contrario y lo mejor para el perro lo mejor para la situación es mantener la calma todos somos humanos digo y luego depende de cómo haya sido el tema sobre todo cuando es con nuestro perro luego digo nos van a temblar las piernas las pestañas y los pelos de los pies quien tenga pero es normal ¿vale? porque ese momento tenso ese momento de 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 subidón que nos pone en alerta eso está bien porque es un es un es una función del cuerpo para sobrevivir y luego el estrés lo tenemos que liberar nosotros y ayudar a liberar a que el perro libere su estrés libere su estrés libere su su frustración y libere esa carga mental de que no se quede fijado eso como una mala experiencia y a partir de ahí empezar los comportamientos reactivos ¿vale? o a veces directamente agresivos y la llave la llave la tienes tú la llave la tienes tú pero para eso tienes que formarte tienes que informarte y tienes que formarte después será tarde hay que intentar prevenir ¿vale? yo lo que te puedo dar es todo el contenido que tienes gratuito en los podcasts todo el contenido que tienes gratuito en el canal de youtube todo el contenido que tienes gratuito en el blog ¿vale? todo el contenido gratuito que tienes en mis redes sociales y luego ya tienes la saga ¿vale? tienes la saga desafiar la actividad los tres tomos más los vídeos tienes la academia online tienes los cursos o sea tienes de todo tipo tienes cosas gratuitas y tienes cosas de pago y como yo un montón de profesionales entonces no hay excusa quien no lo quiere aprender es porque no quiere aprenderlo no porque no haya opciones tanto gratuitas como de pago de un profesional y de otro de centenares de profesionales ¿vale? pero buscar la información porque os interesa a vosotros y a vuestro perro sobre todo ¿eh? porque insisto y con eso termino y lo voy a repetir no podemos evitar ese tipo de situaciones no las podemos evitar nos pueden venir por sorpresa en cualquier momento lo que sí que podemos evitar al 100% es que eso se convierte en una mala experiencia y eso solo va a depender de ti no va a depender del perro va a depender de ti y va a depender de ti si tú estás formado o formada con toda la información que necesitas para que cuando te pase lo puedas hacer ¿vale? así que nada más chiquillos lo dejamos aquí que no me acuerdo de poner en la lista tenéis toda la información de la saga ¿vale? en desafiarlareactividad.com la saga si tienes un cachorro necesitas la saga si tienes un perro joven necesitas la saga si tienes un perro adolescente necesitas la saga doblemente si tienes un perro adulto con reactividad necesitas la saga si tienes un perro adulto que no tiene problemas de reactividad pero quieres prevenirla en un futuro aunque sea adulto necesitas la saga ¿vale? la información no ocupa lugar bueno ocupa lugar en la estantería ¿vale? pero necesitas la información para que puedas saber actuar en cada momento con tu perro nos vemos por ahí te dejo la intro que te la voy a dejar al final y nos vemos en los siguientes vídeos chao chao y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo